La Bola La Bola La Bola Alza tu bandera, ponle corazón Da la cara con tu pierna, el pezón y la tradición Ya va a lanzar, entró en el box Ese es el pitcher que mejor le bateo yo Pinto mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de monro Y dale duro a la bota, venga ley ¿Cómo se debe? Dale duro a la bota, tú eres frío Dale que tú puedes Este es el domingo de Grandes Ligas Con Ernesto, Candy y Memo Vamos arriba Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar Que se forme el ambiente Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar Cante pa' mi gente Alza tu bandera, ponle corazón Da la cara con tu pierna, el pezón y la tradición Ya va a lanzar, entró en el box Ese es el pitcher que mejor le bateo yo Pinto mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de monro Y dale duro a la bota, venga ley ¿Cómo se debe? Dale duro a la bota, tú eres frío Dale que tú puedes Este es el domingo de Grandes Ligas Con Ernesto, Candy y Memo Vamos arriba Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar la pelota Se forma el ambiente Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar la pelota Cante pa' mi gente Alza tu bandera, ponle corazón Da la cara con tu pierna, el pezón y la tradición A la pelota, ponle corazón Díganme que me rompa Díganme que me rompa Díganme que me rompa ¡Díganme que me rompa! Yo pito mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de montón Y dale luma a la bota, y végale ¿Cómo se debe? Dale luma a la bota, con un estriete Dale que tú puedes Este es el domingo de Grandes Ligas Con Ernesto, Candy y Memo ¡Vamos arriba! Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar Que se forme el ambiente Vamos a gozar la pelota Vamos a gozar la pelota, cante pa' mi gente Alza tu bandera, ponle corazón Da la cara, pon tu tierra, el bello y la tradición ¡Aroja el mundo! ¡Dale que no se rompa! ¡Dale que no se rompa! Ya va a lanzar, entro en el box Ese es el pitcher que mejor le bateo yo Pito mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de montón Y dale luma a la bota, y végale ¿Cómo se debe? Dale luma a la bota, con un estriete Dale que tú puedes Este es el domingo de Grandes Ligas Con Ernesto, Candy y Memo ¡Vamos arriba! Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar Que se forme el ambiente Vamos a gozar la pelota, vamos a gozar ¡Cante pa' mi gente! Acha tu bandera, ponle corazón Da la cara, pon tu tierra, el bello y la tradición ¡Aroja el mundo! ¡Aroja el mundo! ¡Aroja el mundo! ¡Aroja el mundo! ¡Dale que no se rompa! ¡Aroja el mundo! ¡Dale que no se rompa! ¡Aroja el mundo!